Aquí tenemos más emociones en Mi País TV Y de Najapa nos vamos a trasladar hasta Chalatenango Específicamente a ser parte de una de las máximas tradiciones Que año con año le dan vida a los pobladores de Azacualpa Del 24 al 28 de febrero el municipio de Azacualpa celebra con alegría y devoción Sus fiestas patronales en honor a San José Para estas fiestas programan actividades taurinas Ya que es un pueblo que basa su economía en la ganadería Además de llegar con el atuendo respectivo Botas, jeans y sombrero Los pobladores llegan con un corazón dispuesto a disfrutar Son muchos los salvadoreños que actualmente radican en el extranjero Que regresan solo para darle realce con su presencia a esta tradición El alcalde municipal y su consejo se esmeran para que estas fiestas sean del deleite de todos Muchos hermanos nos están visitando en esta temporada Y que aprovechan la oportunidad para poder venirse a reunir con sus familiares Y poder disfrutar de estas grandes actividades que se realizan acá Todas estas costumbres siempre se mantienen Porque son las costumbres de nuestro pueblo y no podemos dejarlas atrás Hay que darle continuidad para que las nuevas generaciones También vayan dándose cuenta de todo lo que se hace en nuestro municipio Nosotros también hemos tenido la oportunidad de montar a este toro bravo supuestamente No tan bravo porque nos ha dado el privilegio de poderlo montar El nombre de este toro es Rambo Y como usted puede ver ha sido parte de toda esa alegría que se vive solo en Azacualpa Es una alegría bonita porque yo soy de acá, yo nací acá Yo les hago la invitación, acá se pasa bien rico y se come rico y se relaja uno Vale la pena venir a disfrutar, vale la pena el baile, vale la pena todo Y más que todo ver a nuestra gente, nuestros hermanos La música siempre se hace presente en estos jaripeos Y no falta quien pase al ruedo a acompañar al artista La actividad más simbólica es cuando se llega el momento de presenciar el descubrimiento del patrono San José Todo esto es para seguir las tradiciones en nuestros municipios Y que nuestros niños y niñas también vayan creciendo con esos principios religiosos Año con año hemos tratado de hacerlo diferente Y así seguiremos cambiando, primero Dios, tratar de innovar año con año Soy muy llena de felicidad al haber realizado este sueño que había deseado toda mi vida El poder ser la reina de las fiestas patronales de Zacualpa en honor a nuestro patrono San José El pueblo participó con devoción en esta procesión Mientras que las candidatas y la reina hicieron un recorrido por todo el pueblo para saludar a su gente Vengan siempre a visitarnos, verdad, que no se olviden de nuestro pueblo y de las tradiciones de aquí Para finalizar, se llevó a cabo esta quema de pólvora Eso es lo bonito, que bien organizado todo, bien bonito Y así se puede observar que ha venido mucha gente a acompañarnos aquí Que el amor a sus tradiciones los una siempre al pueblo de Azacualpa El Salvador es un país impresionante Con paisajes incomparables Con gente amable, laboriosa y con un gran corazón Con tradiciones, costumbres y leyendas que hacen grande nuestra cultura Por eso y más, nos sentimos orgullosos de ser el programa número uno Para hacer turismo en El Salvador Mi País TV Tome el control y conéctese con el turismo en El Salvador Tome el control y con el turismo en El Salvador